Bueno, economía social, ¿no? Economía social y economía popular, digamos... Y economía popular. Sí, es un debate muy largo, digamos, que exige mucho esfuerzo. Nosotros trabajamos mucho desde el centro de estudio de Scarlett y Ortiz con lo que son los trabajadores de la economía popular, los cooperativistas. Y es una exigencia histórica, ¿no? Poder tener un lugar en las góndolas, en los distintos lugares del país, para poder colocar sus productos. Bueno, aparte es un ahorro muy grande en términos incluso energéticos y de distribución, ¿no? Porque cuando nosotros recorremos mucho el país, productores locales mandan su producción a Buenos Aires para que después va a hacer una empresa, lo compre, lo vuelve a mandar hasta el lugar de origen y recién aparece en supermercado con el sello y la marca de una empresa. Cuando lo que debemos tratar de hacer es que la producción local pueda encontrar un canal de comercialización cerca del consumidor y ahorras un gasto en combustible, que es uno de los problemas... Y directo, directo, que le puedas vender directamente al consumidor. También el gasto en combustible es también una resolución de un problema macroeconómico, que es el déficit energético, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cuestiones involucradas, que no solo micro, sino también macroeconómica. Eso es fundamental. Yo digo, si lo pueden hacer la gente de la MESIP, como lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo nos lo puede articular el Estado eso? Bueno, pues hay que fomentar. Lo hicimos en Pompeya con una iglesia evangélica. Yo vivía en Pompeya y hicimos una mutual de productos cooperativos donde colocan productos en el barco, la iglesia novia. Y lo logramos en esa unidad, digamos. Creo que con el apoyo del Estado... ¿Es la diferencia de ver de arriba o de abajo las fuerzas? Nosotros queremos construir desde abajo, al pequeño productor, al que se lleva adelante, al que... Viene de años en la Argentina, en muchos países no está ni siquiera permitido grandes hipermercados en las zonas urbanas, digamos, ¿no? Tienen que estar en las afueras para que sobreviva el pequeño comercio. Parece que es un debate muy amplio, que Argentina tiene que dárselo. Desde los sectores de la economía popular necesitan al Estado para lograr el volumen de producción, los estándares, la distribución. No lo pueden hacer solo porque son sectores chicos, no tienen la guita que tiene Bimbo, digamos, para poder salir a competir de igual a igual. Entonces, plantear el liberalismo cuando se plantea, que Bimbo compita con un tipo que tiene una escala mínima, en realidad lo que hace es favorecer la concentración. Entonces, tiene que ser competencia que necesita la regulación, porque la competencia real necesita la intervención. Pero aparte son dinamizadores. Es desarrollo local. Es desarrollo local. Argentina es un país, 24 provincias, 2.200 municipios. Acá hay que ir reconstruyendo de cada lugar. Ahora, claramente, se ha pasado una línea que no se puede pasar. No puede haber hambre en la Argentina. O sea, nosotros estamos partiendo de menos 10. Se rompió lo básico en la Argentina. Hambre es comer salteado. Hambre es... El Chico dijo que era una mentira, un armado de la iglesia con... Bueno, es solo... ¿No? Tal cual. Es fácil. Cuando se piensa en el desarrollo, ¿no? Ahí están las dos visiones, creo que del desarrollo. O sea, que no son contradictorias, ¿no? Pero hay que entender el lugar que ocupa cada uno en un programa económico. La visión de Macri se pasó cuatro años esperando las inversiones transversales. Sí, sí. Todavía están mirando para arriba, a ver cuándo vienen. Se asoma de la Casa Rosada, mira para atrás y no aparecen. Todavía están esperando la luz al final del túnel. Y por ahí el motor del desarrollo eran los que él los ve así, como los nadie, los menosprecia. La gente que construyó la cooperativa. Que repartía verdura en la plaza, por ejemplo. Claro, eso. Los campesinos a los que le pegaba porque iban a protestar el precio que estaba la verdura. Los cooperativistas que hacían construcción de viviendas y que los dejó durante cuatro años sin darle una sola obra. Nosotros tuvimos la experiencia de constructora de vivienda que pasan hambre los miembros de una cooperativa porque los tuvieron cuatro años que le dejaron de pasar obras. Tenían la capacidad, la maquinaria, tenían todo para hacer construcción y no lo dejaron construir. Entonces el motor del desarrollo es eso. Porque la economía no es juntar plata para mandarla en un offshore. La economía es que la gente tenga una vida digna, que pueda ganarse con su trabajo. Lo mínimo por lo menos para tener una casa, que los pibes vayan al colegio, que sean felices. Esa es la economía que tenemos. Esa es la economía que tenemos.